13.70 AM, La Caliente, con la mejor programación de la Bahía, los éxitos del momento, la mejor música ranchera, música mexicana, programas de migración, programas para morirse de risa, fútbol internacional, fútbol mexicano, la estación oficial del rebaño sagrado, las chivarrayanas del Guadalajara, 1.370 motivos para escuchar La Caliente, 13.70 AM, La Emisora del Pueblo.